Música Un saludo a traders, bienvenidos a un nuevo video de análisis con Mariano El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante Que a muchos traders le puede, digamos, resultar interesante Porque se trata de las empresas que prestan su dinero para operar Es decir, las empresas que financian a traders Que crean una sociedad con un trader y les facilitan el capital para poder realizar sus operaciones Estas empresas se conocen como empresas Prop Trading Así que todo esto y mucho más vamos a estar hablando en este video Así que no te lo pierdas y después obviamente podés aprovechar y revisar las propuestas que Earn2Trade tiene para vos Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Música El concepto de Prop Trading ha existido por bastante tiempo Sin embargo, realmente comenzó a explotarse después de la crisis financiera del año 2008 Pero, ¿qué es el Prop Trading? Bueno, el Prop Trading o Prop Trading Que es como se lo conoce, los traders en línea Que digamos los que lo operan, los que lo hacen, que son estos traders en línea Hacen referencia a las actividades de trading que se llevan a cabo utilizando el dinero de una empresa Eso significa que la empresa no tiene permiso para usar depósitos u otros dineros del cliente Para realizar operaciones de la que generan esas ganancias Eso significa que la empresa está operando con su propio dinero O los traders que están operando con la empresa están operando con el dinero de la empresa Y no con dinero que se ha acumulado de clientes Ahora, esto significa que dada que la empresa está usando su propio dinero También tiende todas las ganancias potenciales y todas las pérdidas potenciales Obviamente, los departamentos que llevan a cabo cualquier actividad de Prop Trading Generalmente, digamos que están separados y no tienen acceso a los fondos de clientes Debido a las altas regulaciones que están involucradas con el funcionamiento y la operación de una empresa de Prop Trading La mesa de Prop Trading tiene la capacidad de ayudar en las actividades de creación del mercado Sin embargo, digamos que esto no es común La mayoría de las empresas se aseguran de que su escritorio funcione de forma independiente Para un individuo independiente, el Prop Trading implica el uso del capital de una empresa para llevar a cabo las transacciones En este caso, el individuo actúa como un agente de la propia empresa cuando están operando en la empresa de trading A cambio, toman una parte de las ganancias que están generando La empresa generalmente capacita a los individuos o los acepta una vez que, digamos, prueban que tienen las habilidades necesarias Para mantener una carrera de trading exitosa en la propia empresa Existen diferentes modelos que entran en lo que es el Prop Trading Y vamos a hablar de todos ellos en un momento Hay tres modelos principales que podemos llegar a ver en esta lista para lo que son las empresas de Prop Trading A medida que nos vamos sumergiendo en el mar, en este océano de empresas de trading El primero es el más común y generalmente el más favorecido por el trader Es el que incluye poca o ninguna inversión inicial por parte del trader Tenemos aquí en la primera lista poca o ninguna inversión inicial por parte del trader Los traders en este caso suelen costear el gasto por la capacitación Si es que hay capacitación y por lo general no tienen que poner ninguna cantidad significativa de dinero para comenzar a operar En esta situación la empresa suele tomar una mayor parte de las ganancias que obtiene el trader Por lo tanto el trader no ha puesto nada Así que debe valer, digamos, la pena para ambas partes En algunos casos es posible que vean que la participación llega hasta el 50% Sin embargo eso definitivamente representaría el lado alto, digamos, de esa misma moneda Los traders también pueden tener que asumir costos adicionales Como las tarifas, por ejemplo, del software Una vez más eso dependerá de la empresa de Prop Trading Luego pasamos a la segunda en la lista Inversión inicial más alta Ok, la segunda opción Dijimos que de este modelo es la opción de inversión inicial más alta Este acuerdo es una variación de lo que acabamos de hablar Pero en este caso obviamente el trader va a invertir un poco más desde el principio La empresa de trading espera que el trader invierta la mayor parte del capital Con el que el trader planea operar Sin embargo a cambio reciben una parte, digamos, sustancialmente mayor de las ganancias que están generando Este modelo es adecuado para traders que tienen un mayor, digamos, apetito por el riesgo O que apenas están interesados en sumergirse en el mundo de las empresas de Prop Trading Y finalmente tenemos la opción número 3 Que es un modelo híbrido ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el modelo híbrido es una mezcla de la inversión inicial más alta Y el modelo de inversión escala o nula Escasa o nula, perdón Podríamos considerar este, digamos, el sector de inversión media Donde el trader va a invertir lo que se considera una cantidad sustancial de riesgo Pero no tan alto como el sector de inversión inicial más alto ¿Ok? Pero definitivamente más que el sector de poca o nula inversión Con esto la empresa y el trader generalmente intentan dividir el riesgo asociado con el trading De las operaciones en sí Pero también comparten alguna de las ganancias O obviamente eso va a estar establecido previamente ¿Ok? Aumenta la capacidad del trader para acceder a más fondos o capital De los que se siente cómodo operando por su propia cuenta Mientras que también mitiga la parte de ese riesgo Pero se produce a, digamos, a expensas de algunas de sus ganancias ¿Ok? Hay muchas ventajas de estar involucrado con una empresa de prop trading Tanto para la empresa como para el trader Es un acuerdo ¿Ok? Es un acuerdo de beneficios mutuos Los principales beneficios se enumeran a continuación en esta lista Como pueden observar, el primero es el acceso a una base de capital más alta para el trader ¿Ok? Tenemos un acceso a una mayor base de capital ¿Qué quiere decir esto? Como mencionamos, las perspectivas del prop trading proporcionan oportunidades de empleo a tiempo completo para el trader Esta puede ser, digamos, la única opción práctica que un trader puede encontrar en su carrera de trading Porque no tiene la capacidad financiera de seguir operando como, digamos, como un trabajo de tiempo completo Sin esta empresa que le genera el capital O sea, esta empresa de prop trading ¿Ok? Esto le da a los traders acceso a más capital Y el acceso a más capital puede permitir que sus porcentajes equivalgan a una mayor cantidad de dinero Lo que puede permitirles no necesitar un segundo, un tercero o un cuarto trabajo ¿Bien? Entonces tenemos el hecho de que es un menor nivel de riesgo ¿Ok? Y los prop traders, en la mayoría de los casos, solo ponen una pequeña suma de dinero Si la hay Y la parte, digamos, que aporta la empresa de trading es sustancialmente mayor Si es que, digamos, que es todo el dinero en general Esto asegura que el riesgo está realmente fuera de las manos del trader Cuando de esto se trata Si el trader está buscando su propio dinero ¿Ok? Si está usando su propio dinero Bueno, entonces el trader corre el riesgo de perder todo ese dinero Con el que, digamos, ha entrado al mercado Con el que abrió su propia cuenta Pero en esta situación, si el trader no ha puesto absolutamente nada de su propio dinero Entonces ese dinero no está en riesgo ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el riesgo relacionado? Solo, digamos, solo se le puede quitar, digamos, la oportunidad de operar con esa cuenta Con su cuenta propia ¿Bien? Luego tenemos el tema de Hablamos del riesgo de menor nivel de riesgo Como estuvimos hablando Y pasamos a las comisiones y tarifas más bajas Bueno, las comisiones y tarifas más bajas Cuando un individuo opera con su propia cuenta Los horarios y las comisiones del broker pueden ser mucho más altas Las operaciones del prop trading están sujetas a tarifas más bajas Porque los costos operativos para las empresas tienden a ser inferiores En comparación con los inversores minoristas Podría haber una reducción significativa en el costo Ya que estas operaciones se realizan con frecuencia Y los volúmenes tienden a ser más altos Por esa razón, generalmente, a la propia empresa Se le ofrece un precio más bajo que a un trader minorista individual estándar El trading para una empresa también elimina o reduce los cargos De mantenimiento de las cuentas para el trader Y luego tenemos la número 4 Que es el acceso a la formación y a las plataformas de trading ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que es tener acceso a las plataformas de capacitación Y las propias de trading Acceso a la plataforma de trading para operar Casi suena como una redundancia Pero bueno, esa sí es Pero la idea aquí es que es una empresa de prop trading Van a proporcionar ese acceso a plataformas Y acceso a capacitaciones de trading Que creen que ayudarán a su propio éxito Porque si están operando en una empresa de prop trading Quieren que ustedes tengan éxito Éxito Lógicamente Porque esto es una relación de beneficio mutuo Si le va bien al trader, le va bien a la empresa Básicamente es lo que buscan con esta formación de traders Si no te va bien, entonces a ellos tampoco Entonces eso no les conviene Todos trabajan al unísono para lograr el mismo objetivo Y este es un concepto muy atractivo para muchos traders Ahora Los posibles inconvenientes de operar en una empresa de prop trading Es compartir una parte de las ganancias generadas ¿Ok? Esto es básicamente Por decir Realmente parece una broma Es por decirlo que es un inconveniente Este es realmente el único Entre comillas inconveniente potencial Que puede estar asociado con participar como trader En una empresa de prop trading Las ventajas de operar con una empresa de prop trading Como acabamos de ver Es una lista bastante sustancial Y la lista es mucho más grande De lo que compartimos aquí En la diapositiva anterior Esas son solo las principales ventajas De los traders Al reconocer el trabajo Con una empresa prop trading Pero los, digamos, inconvenientes Realmente se limitan Al hecho de que van a compartir Una pequeña porción de sus ganancias La parte de la, digamos De la ganancia que se va a compartir Estará más o menos ligado Al modelo de la empresa de prop trading A la que decide unirse el propio trader Si son traders que se unen a una empresa Que no tiene un depósito inicial O no se requiere depósito alguno Generalmente la cantidad de ganancia Que van a compartir Va a ser mayor Porque su riesgo es literalmente Inexistente ¿Ok? Y la empresa de trading Necesita hacer dinero De alguna manera Para pagar las cuentas Al final del día Esto es algo Que, digamos Es increíble para nosotros como trader Porque nos da la oportunidad De abrir muchas puertas Sin realmente enfrentarnos A inconvenientes O riesgos notables ¿Ok? Aparte del hecho de que Digamos Necesitamos compartir Nuestro éxito Con la institución Que nos permitió Alcanzar ese éxito Así que realmente No hay mayores Digamos Inconvenientes Tal vez se estén preguntando ¿Ok? ¿Cómo se puede encontrar trabajo En una empresa de trading? Bueno Hay muchas maneras de hacerlo Pero la forma más común Es usando internet Muchas de las empresas financieras Publican sus ofertas en línea Esa podría ser una posición abierta Podría ser un intento De pasar algo Y de demostrar su valía A la empresa Hay una serie de cosas Por el mundo de la internet ¿Ok? Por ejemplo El uso del Gowlet Mini Es un ejemplo De cómo encontrar una manera De formar parte De una empresa de trading Si aprueban El Gowlet Mini Si tienen las habilidades Para hacerlo Entonces Se les proporciona Con Digamos Se les proporciona Una oferta De trading Para operar Con una gran cuenta De trading financiada En cuyo caso ¿Cómo funciona? Bueno Van a compartir Las ganancias del dinero Que ni siquiera Es de ustedes Pero van a obtener ganancias Del dinero Que será de ustedes Con el dinero De la propia empresa De trading ¿Ok? Es un escenario maravilloso Del que hablamos Pero en resumen Si están buscando Un trabajo En una empresa de trading Simplemente Miren las empresas De trading En línea Que existen O usen cualquiera De los portales De trabajo Que existen Porque también Los pueden encontrar ahí No obstante Google Siempre será Su mejor amigo Para esta búsqueda Cobramos Algunas de las preguntas Más Digamos Más frecuentes Sobre el mundo De prop trading ¿Ok? La primera Que podemos Observar aquí Es ¿Cómo las empresas De trading Ganan dinero? Bueno Las empresas de trading Proporcionan capital A los traders Para llevar A cabo Actividades de trading En diversos Instrumentos financieros La empresa Puede tomar Ganancias Generadas Por el trader Como parte De su acuerdo De participación En los beneficios ¿Ok? Una vez más En términos generales La mayoría De las ganancias Generadas por el trader En realidad son Digamos Mantenidas por el trader Bien En la mayoría De los casos Sin embargo El grado de la ganancia Que se obtiene Es algo De lo que el trader Será consciente Antes de comenzar A operar con la empresa ¿Ok? Bien Luego tenemos La segunda pregunta Que es ¿Cuál es el salario Medio De los prop traders? ¿Ok? Esta es una pregunta Que es Increíblemente Diversa Porque depende Completamente De la empresa Del prop trading En la que el trader Está operando Algunas empresas De prop trading Proporcionan Un salario Al trader Con Con poca O ninguna Participación En las ganancias De las operaciones En sí Mientras que Otras empresas De prop trading Pueden proporcionar Una porción Muy grande A las ganancias Generadas Por las operaciones Que el trader Está haciendo Sin salario real Esa es la opción Más común Y la razón Es que Alienta A los traders A buscar ese éxito En sus operaciones Alienta Alienta A los traders A controlar Su salario En esencia Si el trader Va a tener Más éxito Entonces Su salario Y la cantidad De dinero Que va a llevar A su casa Va a ser Mucho más alta Obviamente También tenemos La razón Número 3 La pregunta Número 3 Perdón Que es ¿Cuánto dinero Se puede ganar En un trabajo De prop trading Ok Bueno Esta respuesta Va de la mano Con la respuesta Número 2 Si estás en una empresa Donde tienes Un salario fijo Entonces La cantidad Que vas Digamos Que vas a ganar Va a ser El salario fijo Más cualquier Bonificación Que la empresa Puede ofrecer O si estás En una empresa De trading Donde Están ganando En función De un porcentaje De sus ganancias Entonces Eso depende Totalmente De ustedes Como traders Ok El cielo Es literalmente El límite Como debemos decir En esta profesión Cuanto más Éxitosos Seamos Más Más dinero Podremos Hacer Ok Hay un montón De prop traders Que están Ganando Más de 200.000 Al año En este modelo Ok Haciendo operaciones Y obteniendo Ganancias De las operaciones Sin un salario Base Se están Haciendo Digamos Digamos Un capital Importante A diario Una vez más La cantidad De dinero Que ganan Va a depender De ustedes En resumen Ya sabes Todo lo necesario Para evaluar Una empresa De financiación De traders Es decir Una empresa Prop trading Ver cuál te conviene Cuál se puede llegar A adaptar más A tus necesidades Como trader Con cuál poder Establecer Esa relación De digamos De convenio Entre la Entre la empresa Y vos como trader Y obviamente Sacarle el beneficio A tus operaciones Lo bueno Como estuvimos viendo Es que te Digamos que te aumenta La posibilidad De tus ganancias ¿Por qué? Porque te aportan Mayor capital De que quizás Podrías empezar Inicialmente Como todo Obviamente Tenés que tener Una práctica Una capacitación Apropiada Pero obviamente Ya es tu trabajo Seleccionar Cuáles de estas empresas Se puede llegar A adaptar Mucho más Si te queda Alguna duda Si querés Preguntarnos algo Lo podés hacer Abajo En los comentarios Dejás tus dudas Tus preguntas Y vemos Cómo te podemos ayudar Y si querés saber más Sobre R2Trade Te recomiendo Que visites su página Y que veas Todas las promociones Que tiene para vos Nos vemos la próxima Chau 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 Chau